Oye Cristo, no te importa tu pueblo No ves como pisotean mi suelo Es la ocupación y la total humillación Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Solo no más Quisiera llorar, quisiera gritar Hablarle de amor y tengo temor Nunca pensé llegar a sentir Un amor así Dame el cáliz de amargura Clavazota, rompe, mata Pero pronto, hazlo pronto O yo me voy a arrepentir O yo me voy a arrepentir O yo me voy a arrepentir